Este agradable establecimiento se encuentra a 200 metros de la playa de Ondarreta y a 5 minutos en coche del centro de San Sebastián. Está situado en una zona tranquila y sirve el desayuno gratuito en la habitación. También tiene conexión wifi gratuita. Las habitaciones de la pensión B Grande y B Grande y Sabella son luminosas y bonitas. Algunas habitaciones cuentan con vistas al mar y todas incluyen hervidor de agua, calefacción central y ventilador. La mayoría de habitaciones dispone de baño privado, mientras que algunas tienen acceso a uno compartido. La Sabella Pensión ofrece información turística y está a 250 metros del Palacio de Miramar. La famosa escultura El Peine de los Vientos, de Eduardo Chillada, está a 300 metros. Hay un club de tenis a 200 metros. Los autobuses que van hacia el centro paran a un minuto a pie. El aeropuerto de San Sebastián se halla a 22 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.